Bueno, yo quiero que el pueblo colabore conmigo, porque tengo mi hijita grave y tengo que llevarla a Buenos Aires y yo también tengo que viajar, yo tengo que ir, pues soy el padre, tengo que ir con ella, y quiero que me ayuden con lo que puedan, yo no pido mucho, pero con lo que puedan para ayudar, porque yo sé que si voy a Buenos Aires voy a estar con mi hija y para mi hijito que quedan aquí, dos citas. Pero los que quedan aquí, usted que va a estar allá también tiene que tener donde permanecer y bueno, que alimentarse. Sí, entonces lo que pido del pueblo, que me ayude a la gente, y sí, otras cosas, yo pido que toda la colaboración que haga, que vaya a parar a la casa de Santucho, de Yolanda Santucho. Y queda en el barrio Santa Teresita. Y no quiero que ninguna mano más que caiga, solamente en ella, si yo no estoy, que vaya toda la recaudación a ella ahí, entonces ella ya sabe, como yo ya hablo con ella hoy día, ella ya sabe qué es lo que va a hacer, a mí me falta la plata allá, yo la llamo, que ella me gire la plata para allá, si a los chiquitos les falta algo, que ella le compre. O sea, que digamos que toda la plata que se recaude, porque están poniendo urnas en algunos lugares, esa plata iría a mano de Yolanda Santucho y ella después se la enviaría a usted. A nadie más, a ella, solamente a ella que vaya la plata. Los jóvenes que están recaudando, que se la den a Yolanda Santucho. A Yolanda Santucho, que todo que vaya a las manos de ella, no quiero ninguna mano de la hija ni nada de ella, no, que vaya a las manos de ella nada más. Y que, porque yo he visto, allá seguro que voy a necesitar, porque es lejos y soy poco recurso, no tengo de dónde sacar, mejor dicho, plata para ir allá, porque es un viaje largo allá. ¿Cómo está actualmente su hija? Y ahora mejoró un poquito, el uno estaba, me daba lástima a verlo un poquito, y yo la tenía atadita la mano, porque la han puesto en la sonda, ¿viste? Pero el domingo estaba muy bien ella, yo he ido el domingo, el domingo estaba todo libre con ella y pasó allá, y ya viste que le están dando una pastilla, pues no sé, esa le recetó a la doctora allá y yo el domingo estaba chulo, yo el domingo venía a las 7, le decía, terminó la hora de visita, llega la hermana Vela, me vengo yo a cuidar a mi hijito aquí. Y ayer el lunes cuando ya estaba, fuime a trabajar, me cae la tía de ella, dice, che, se está jodida, tu hija ahí se está, dice, que vaya, la están trasladada a Buenos Aires, que vaya. Un antibajo de una enfermedad tan difícil, ¿no? Me voy urgente, ya salto, voy, paso y la tenía encedada, bueno, no, nada, la tenía atadita la mano, todo, todo. Y hace falta el transporte en forma urgente. Exactamente, y hoy día, hoy día tenía que llevar yo, nada más que no había hecho las diligencias rápidas, y si no, y ahora, pues ahora ya tengo todos los papeles hechos. ¿Cuándo puedes viajar? Y cada vez que sea mañana, por eso mañana me voy temprano y otra vez, si es mañana ya la llevo mañana, porque ya tengo todos los papeles hechos ahorita.